Yo te quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír Eres para mí, yo pa' ti, el destino me lo ha dicho Y la luna está detectivo, que tal vez tres para ti Como yo y como yo, nadie te quiere Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti Y es que como tú no hay dos, como tú no hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiere Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti Y es que como tú no hay dos, como tú no hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiere Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti Y es que como tú no hay dos, como tú no hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios ¿Que Gastón Gómez es nuestro papá? No, 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 no es posible No, mi hijito, no, él no es Gastón Gómez Él es Juan Carlos Pérez Su papá, pa' de gracia de todos nosotros No te creo, mamá No, yo menos Porque primero Gastón Gómez presta la tumba de su papá Pa' engañarnos Y ahora resulta que se va a prestar pa' esto, no Eh, cabrón, escúcheme bien, escúcheme bien Lo que está diciendo su mamá es verdad O sea, yo mismo encontré su carne de identidad en el cementerio donde él vive Y reconoció que era mi viejo Y tu papá también, Megan ¿Qué? ¿Gastón Gómez vive en el cementerio? No, Juan Carlos Pérez vive en el cementerio Gastón Gómez está muerto O sea, que Gastón Gómez va a un fantasma No, chiquitita, no a un fantasma Y no hablé de fantasma porque me da susto Vos inventaste toda esta chiva, caretoni ¿Qué? Él no está inventando ninguna cosa, mi hijito Esta es la más pura y santa verdad Ya, ¿sabés qué más? Juan Carlos, oye, Juan Carlos, a vos te estoy hablando Ves pa' acá Ves pa' acá Ponte bien los pantalones Y dile a los cabros que tú harías el papá Díselo de una vez por todas Guaca, 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 cuqui ¿Qué guaca qué? Yo no puedo participar en un show como este Yo no le puedo decir eso a los chiquillos Yo no me puedo hacer pasar por mis mejores amigos ¿Cómo usted te ocurre? ¿Pero qué es lo que estáis diciendo? ¿Qué es lo que estoy oyendo, con? Yo ya te presté una de las... Te presté la tumba a mitad esta para que... Para tu madre, que me presté yo mismo Te fuiste a ancho, cuqui A ver, ¿no te da vergüenza, tío? Me da vergüenza, pero es una vergüenza De usted que me pita Esto es una encerrona Y viene a comer algo rico Con el tremendo, tremendo pastelito ¿Qué, cuqui? Que el honor se terminó, ¿ah? Claro que se terminó, po Y qué bueno que se termine Pero primero acuérdate que nos tenemos que separar Porque nosotros dos todavía estamos legalmente casados Nos quitan lo que tenía dentro Que usted es tan cruel que soy con ellos En mi corazón tenía una lluja ¿Qué tenía? Oye, chiquillos, yo, yo, yo feliz Yo me haría pasar por el papá de ustedes Porque son, pues, son amorosos Porque son simpáticos Pero yo no soy, pues, no soy, no soy Y como no soy, me voy Me voy a ir, me voy Lo único que me faltaba Adiós, farsa y show Puyores locos Bueno, sí ¿Por qué no decirlo francamente? Quiero que cambies a Nicolás por Alfred ¿Y mis sentimientos por el Nico? ¿Qué? ¿Ah? Me parece muy feo lo que usted está haciendo Porque si yo no mando en mi corazón Y perdón que se lo diga Menos usted Me estás malentendiendo Mira, yo quiero que Alfred Abre un poco su mundo Conozca a otras chicas Chicas inteligentes Con clases bonitas como tú ¿Y por qué yo? Si hay miles de minas más en el mundo Yo tengo muchas amigas Que le puedo presentar A ver, no me estás entendiendo, Martina Siéntate Alfred es un cotapos Tú sabes lo que eso significa Esta es una oportunidad para ti Eres mi hijo biológico Y yo quiero prolongar mi estirpe Y para eso he pensado en ti No, tío, no Yo no estoy para su experimento genético Y menos para hacer una pieza más En su ajedrez Eso está por verse, muchachita Ay, bueno, mi chavito ¿Por qué no me llevas a uno de esos lugares Como oscuritos, un cerro, no? Donde podamos ver toda la ciudad Pero ellas no nos puedan ver a nosotros Es que, es que, es que Es que, es que mi cuatecita Yo soy, soy un hombre comprometido Ay, pero tantísimo mejor Hombre casado sabe muchísimo mejor Es más delicioso Es que no puedo En la casa me las van a dar Ay, bueno, piénsalo Haz como que, no sé Esto es una despedida de soltero Manea Megan, tú sabes que yo no te mentiría ¿O acaso crees que me gusta Que ese imbécil sea mi papá? Fíjate engrupir, caretón Y te prohíbo que le mintáis a la Megan Pero no es mentira Tú querés ir a la verdad Esta es la verdad, viejo ¿Qué haces la verdad de esta? ¿Vos soy sordo? El caballero dijo que no era nuestro papá Y punto Pero hijo, ¿te dais cuenta La clase de persona que es? Por eso era que yo no le quería decir Que era su papá ¿Pero qué clase de persona? Con esa clase de persona Te metís tú y tenés dos hijos Raro, raro Pucha, hijo ¿Qué querés que le haga, pu? Si Yo era ingenua Y era tonta Y ahora eres tonta y mentirosa Megan Yo sé que gasto en con menos mi papá Mi papá no es así Mi papá es un hombre bueno Y seguramente se fue por tu culpa Claro, claro Seguramente Viste toda la razón la Megan Se hartó Hasta la coronilla con tus mentiras Mijito, yo no estoy mintiendo Le juro por lo más sagrado Que lo que le he dicho es la verdad Mira, ¿sabés qué, mamá? Yo hubiera buscado un palo blanco Un poquito más vivo Que te hubiera seguido el juego Por suerte el Gastón Gómez No te lo siguió Porque tiene un poquito más de corazón que tú Y ¿sabés qué, mamá? Yo me voy Hasta luego Rocio, Rocio Llévame contigo No me quiero quedar sola aquí con estos dos Oye, Megan, ¿tú estás loca? Tú no te vayas a mover de aquí de la casa No, no, no La Megan se va conmigo Yo no voy a aguantar Que se quede con ustedes dos acá Le van a meter pura escutilla en la cabeza Ustedes dos Están más rayados que con los gatos Chao Oye Pero Freddy Pero Freddy ¿Y a dónde se la vayan a llevar? De verdad que Tu hermanita está bastante mal Está gótica Está desorientada, diría yo Porque Halloween Es un tiempo más ¿Y por qué no le convió a unos caramelitos? Porque no tengo Permiso, señora Aquí le traigo las agüitas ¡Ah! ¡El anticristo! ¡Oh, señorita! ¿Qué anticristo es mi hermanita? Es que se vino a quedar acá unos días ¿No más? Estos niñitos necesitan una iglesia Que le hagan un exorcismo Ya, Sonia Sonia Basta, por favor No quédese ¿Qué es lo que le pasa a tu hermana? Mire, caballero Lo que pasa es que en mi casa Quedó la grande Bueno, para variar Bueno, ¿por qué es lo que pasó, pues? Preferiría que lo habláramos en privado Si Juan Carlos es un monstruo Es un monstruo Cuando el Freddy a mí me dice Que yo no sé Para qué mierda le me casé con él Y para qué mierda le tuve hijos con él Pero es que tiene toda la razón del mundo Yo no sé En qué me pilló volando abajo Bueno, pero Loisa Piensa que si no hubiera tenido hijos con él La Megan no habría nacido Y yo tampoco habría nacido Y tal vez nunca hubiera conocido al Freddy Además Sí, en ese sentido Sí tenés razón Pero yo no tenía que haberle mentido Bueno, ahora que conozco a Juan Carlos No me doy cuenta ¿Por qué le mentiste? No, si es que no No tendría que haberle mentido Fue una cobarde Eso fue lo que pasó Porque por último A cada cual le toca tener el papá Y la mamá Que a uno le toca tener Nomás Y punto Yo qué es lo que saqué Con tanta mentira Qué es lo que saqué mintiéndole Que terminen odiando No, no, no Eloisa, ellos no te odian Están enojados Pero es normal A ellos se les va a pasar No, ellos no me van a Yo sé que no me van a perdonar Yo sé que no me van a perdonar Y te juro que no sé Qué es lo que voy a hacer ahora Cálmate, por favor, cálmate Mira, ellos se van a dar cuenta De quién es Juan Carlos ¿Ok? No, no Es que Juan Carlos Nadie sabe quién es Juan Carlos Juan Carlos es un desgraciado Mira, es capaz de hacer cualquier cosa Es un mentiroso Es capaz de llevar la mentira Hasta las últimas consecuencias Y es capaz de desaparecer Para que yo Para que sea yo la que quiera Te confundir No Te sentí bien ¿Qué es Eloisa? ¿Qué es Eloisa? ¿Eloisa? Ay, güey, me fui en pálida Que tomaste demasiado A donde máximo Sí, pero ya me siento mucho mejor Qué bueno Porque te voy a pedir que te vayas Antes te tengo que decir Algo que es muy importante para mí No es el momento Es muy tarde Estoy muy cansado Así es que te rogaría Ay, no tienes que rogarme Nada, me canso Escúchame, yo sé que esto es por trabajo Pero Soy tan fácil Por la creta Qué horror Tener que decir esto Por millonésima vez En la vida Siempre pasa lo mismo ¿Por qué te pasa? Habla de una vez Es que no me atrevo Valor Valor Te amo con locura Así que Por eso yo me traje la megan No, pero en realidad Yo le pedí que me trajera No me quería quedar allá Con mi mamá Está loca Y Eloisa ¿Sabes que te quedaste con ella? Bueno, no le quedé otra que aceptar Que me la trajera nomás Se puede quedar acá unos días Unos días nomás Así está bien Pero dile que se saque ese maquillaje No, sí, sí A mí no me gusta mucho La idea que ande con esas cosas Esa ondita Esa pintura Pero, Rusi Yo no me lo quiero sacar A ver, chiquitita Mírame, tú tenés que saber Que ese maquillaje Y esa ondita No es para siempre Pero si no es para siempre Hasta que encuentre a mí, papá A ver, muchachos Respecto de eso Les voy a decir algo Que no tengo por qué decírselo yo Pero se los voy a decir igual Yo conozco a vuestro padre O sea, al padre de la Megan Y al de Nicolás No, al tuyo El tuyo soy yo Pero, pero, ¿quién es? Suéltela, caballero ¿Quién es? Es un vecino suyo ¿Quién? ¿Quién? Se llama César Parra No No, eso no puede ser Yo no soy como tú A mí no me gusta Es que te amo Te amo, por amor De mi vida Te estoy escuchando Te lo ruego Por favor Date una oportunidad conmigo A lo mejor te termina gustando Te osito de peluche A ver Mira, estás borracho Y creo que lo mejor Lo mejor es que te vayas a casa Ma, por favor No, 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 no ¡A ningún problema! ¡Ágalo nuestro alimentario El chiquito rico De tu vergüenza 500 ¡Y a los fieles! ¡Qué bromo imbécil! ¡Ay, soy borracho! Lo que es amor No necesitas A todos los días Sola que yo te amo Ándate de mi casa Te advierto una cosa Si no me escuchas Y no me das una oportunidad contigo Voy a ir a donde Máximo Cotapu y le voy a contar que tú y a esa fracuchenta lo están engañando. No, Martín, no puedes hacer eso. Ah, sí, sí puedo. Porque desde ahora soy un oso de peluche maligno y despechado por ti, desgraciado. Y voy a hacer cosas muy, muy malulas. ¿Oíste? Que sabe que no entiendo, porque estas son puras fotos de mi tío Petaca con el caretón y yendo para arriba y para abajo. ¿Qué le hace pensar a usted que por eso mi tío Petaca es nuestro papá? La Eloisa me contó que el padre biológico de Nicolás lo andaba rondando y llevándolo por el mal camino, pero no me quiso decir su nombre. Entonces yo contraté a un detective privado para saber quién era este tipo. Bueno, ya está bien, pero que el tío Petaca ande con el caretón y para arriba y para abajo no significa que por eso va a ser nuestro papá, po. Ay, Alfred, más claro echarle agua. Además, se parece mucho a ti, Megan. ¿De dónde? Bueno, además yo lo vi. Yo lo vi como él le cantaba serenata a la Eloisa y como la Eloisa lo rechazaba permanentemente. Y un día fui a arreglar cuentas con él y no me lo negó, viejo. Pero, ¿por qué iba todos estos años viviendo al lado de mi casa? Sí, sí, bien raro, ¿eh? Además, ¿por qué nunca nos dijo nada a nosotros, po? Bueno, porque a lo mejor es un sinvergüenza. No, 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 no. Eso sí que no, mi tío Petaca, un buen chato de buen corazón. No, no, un tipo de buen corazón no le pide matrimonio a la Eloisa en la noche y a la noche siguiente se lo pide a la vecina, ¿no? Eso no es un buen chato, perdóname que te... Uy, ya no sabe que usted me está dando vueltas las corcheas, me está tergiversando la realidad. ¿Usted quiere decir que ahora el Rodrigo es mi hermano? No, hermano de Nicolás y de la Megan, pero no tuyo. Bueno, sí, o sea, sí está bien, pero igual es chocante, po. O sea, o sea, no lo puedo creer. Sí, yo sé que esto es difícil que ustedes lo entiendan así, pero, bueno, en fin, ya es tarde, vayan a acostarse. Mañana van a tener la mente más lúcida y podrán entender este asunto. Buenas noches, chicos. Sí, está bien. Ya, Megan, subamos a acostarnos. Buenas noches, caballeros. Buenas noches. Gracias por todo, ¿eh? Buenas noches. Tú, reza un poquito. ¿Sobes qué? Me parece insólito. Insólito, llevamos cinco minutos aquí, pero no me han atendido, o sea, ¿qué onda? ¿Es que ir a legal? Oye, anda acostumbrándote. ¿Sabes que tenemos número 132 y van recién en el 8? ¿Sabes qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que ir a una clínica que está al lado de mi casa que te atiende, tiros y estupendo. Sí. Mico, ubícate vos, eso es al mojo de la cara, como de una clínica. ¿Una clase clínica es esta, entonces? Agilado, tú no es una clínica, es una posta. Posta. Bueno, ya, igual parece para ella en guerra, ¿sabes? Yo voy a ir a reclamar, tenme. Voy y vuelvo, ¿ah? A dormir ahora, ¿ya? Ya estás echando de menos tu garita bonita. Sabí, ya no me interesa ser bonita. Ahora, lo único que quiero es que me digan la verdad. Ya, pero si ya vamos a saber la verdad, tranquila. Mira, piensa que en una noche pasamos de no tener ningún papá a tener dos papás. Esa cuestión es un avance. ¿Y si la mamá hubiese estado diciendo la verdad? No. No, yo no creo que haya dicho la verdad con esa cuestión del tal Gastón Gómez. Yo no creo que él sea nuestro papá, porque la mamá siempre nos dijo que era alguien bueno nuestro papá. Oye, ese chanta, un chanta nomás. Yo creo que el tío Petaca, él por último puede ser nuestro papá, un hombre bueno. Pero si el César no se parece ni a mí ni al Nico, no sé, yo no creo que sea nuestro papá. La verdad, yo tampoco. Entonces, ¿seguimos en la misma? Ya, sí, pero ya vamos a saber, chiquitita, ¿ya? Ahora mejor acostemos, yo voy a dormir aquí al ladito tuyo en un saco, abajo, ¿ya? Gracias, Rocio. Nos vemos mañana. Ya, buena noche. Duérmete. A la luz. Tío, tía, que no está nada de bien. Si no, no lo hubieran derivado para el hospital. Ay, mijita, pero a mí no me gusta el hospital. Yo no quiero seguir en el hospital. Mijita, lléveme para la casa. Me quiero ir para la casa. Sí, ya, tranquilita, tranquilita, tía, ya. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto rato lana tiene acá? ¿Ah, sí? Sabes que se va a quedar toda la noche porque se va a quedar aquí en observaciones para hacerle los exámenes que tienen que hacerlo. Pero dicen que lo más probable es que haya sido como un shock nervioso. Ay, Nara, ¿por qué no me gustan los hospitales? ¿Por qué en algunos andan cambiando las guaguas? Ya, ya, ya. Ay, ya, ya. No puedo creer que haya más de un paciente en la misma pieza, o sea, que falta de privacidad. Bueno, mami, yo creo que tenemos que llamar a la Megan y al Freddy, o sea, hay que avisarle. No le vayas a avisarle a la Megan y al Freddy por ningún motivo, pobrecitos, se pueden preocupar. Ya, ya. ¿Qué hora es? ¿Tarde ya? Sí, tarde. ¿Qué hago? ¿Tarde? Pues entonces, váyanse para la casa. Ya. Ya, sí, buena idea. Ustedes dos váyanse para la casa, yo me quedo con ella, ¿ya? Ya, pero a pata sí, porque yo llamo y llamo al César y no me contesta. Pero, mami, pues, oye, ojalá no le haya pasado nada grave. No, no, no. Venga. Ay, mi amor, ya estoy lista. Estamos atrasados. Vamos, 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 vamos. Ay, ya, Sonita, deseame suerte, pues. Ay, señora, no me gusta nada lo que está pasando en esta casa. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué lata? Bueno, ya fue una noche al demonio, pues. Primero ese marihueca que llegó a la cena. No, después, ¿usted qué quiere atentar contra su cuerpo? Y tercero, esa niñita disfrazada de anticristo. Solita, ¿te digo algo? Actualízate, en serio. No, señora. Nada de actualizarse, no, no, no. Hay que seguir la palabra. Ya lo dice la Biblia. Timoteo 2, 9 y 10. La mujer debe ser decorosa y modesta. No debe usar peinados ostentosos, ni usar oro. Oro, ni perlas, ni vestidos ostentosos tampoco. Y mucho menos ponerse cosas donde no hay. Ay, gorda, dígale a Jimmy Swaggart que se apure y que lleve la maleta al auto. Sonita, escúcheme. Rece porque la patrona aquí es estupenda. Y cuide muy bien a la hermana chica de Fred, porque no es un anticristo, es su hermana. O sea, es como su hermana, pero es su hermana. Gracias. Mi chiquilla. Hola, hola. Hola. ¿Estamos listos? Ay, ya. Tus exámenes salieron impecables. Está sanita y lista para irte al quirófano. Ay, ya. Gorda, yo la dejo en manos del doctor Chultz, que son las manos más caras del mercado. Bueno, lo hará tu cuesta caro. Ah, mire. ¿Qué le parece de esa rosa blanca? Qué linda, mi amor. Gracias, déjela ahí. Ay, amorosa, gracias. Bien, yo me despido. Ya. Sí. Tranquilita usted. Tranquilo tú, va a salir todo bien. Todo bien. Sí. Chao, mi amor. Chao. Ay, más pequeñitas. Chao, no, tranquilo. Chao. Hasta luego. Oiga, doctor. Una preguntita, discúlpeme que lo moleste. Oiga, ¿a quién le pienso usted, por menos que me van a hacer los exámenes? Ah, mire, va a tener que tener un poco de paciencia porque estamos en paro. Ah, no, ¿cómo es la cuestión? O sea, ¿a usted no le da caro de conciencia que los enfermos tengan que parar el pato por eso? Mira, cabrita, lo que estamos haciendo nosotros no es para nosotros, es para todos los enfermos de Chile. No, ¿sabes qué no ha encontrado el sueño? O sea, qué molesto, además, todo el ruido que meten. Bueno, así es la salud pública nomás, por Nicolás. A uno le toca la suerte en la olla, y ahora te ocuparon. Ah, pues ojalá que se resuelva, pues como tiene que ser, no. Pero si hasta el conserje me quitó el saludo, Julieta. Y en eso se acerca un vecino a ofrecerme visita con su perrito gay. Y en el ascensor sufrí de intensas miradas de algunos vecinos que no tenían idea que tan bien podían ser gay. Y en el subterráneo me subo al auto y me hacen cambios de luces gay. Es un asesinato de imagen masculina. Bueno, ¿pero qué esperabas? Si Mario Williams lo grita a los cuatro vientos, es obvio que hubo un terremoto gay en tu edificio. Asúmenlo, Luis Felipe, asúmenlo. Tú eras el epicentro y esperas que venga la réplica. No es gracioso, Julieta. Si Mario Williams llega a abrir la boca, Máximo me saca a patadas de aquí. Y lo peor de todo... No. ...es que te pierdo a ti también. No, tranquilo. Yo voy a solucionar todo esto. ¿Qué vas a hacer? Simple. Voy a usar mi lado masculino. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo se te ocurre andar amenazando, Luis Felipe? ¿Qué Julieta que estoy haciendo? Ay, ¿man, eres tú? Sí, soy yo. Mis disculpas. Perdona. Te cambiaron mi piso. ¿Qué? Sí, sin avisarme. ¿Puedes creerlo? Estoy tan enyegüesía que rasgaría todo este supermercado. Tuve que ocupar el sí mágico así de golpe nomás para poder interpretar este nuevo rol en mi carrera. Es que en realidad no me siento un tigre. Me siento un gatito. Ya, ya, ya. Necesito hablar contigo. Sí, dime. Tengo una excelente oferta que hacerte. ¿Qué es lo que estáis burgueteando tanto rintintín? ¿Buscay esto? ¿Qué es lo que estáis burgueteando tanto rintintín? ¡Estas son las horas de llegar! Mi amor, me salió una carrera para la playa. Claro, yo intenté llamarte muchas veces, pero se me agotó la batería en el celular y tuve puros problemas. ¿Qué has ido vestido así? Es que en la playa hacía mucho frío. Mucho, mucho. Estaba muy helado. No había brises. ¿Mucho frío? Sin zapato. Fíjate que aquí es de harto calor, así que te me vas a... No, mi amor, si tú tienes... Sácatela. Sácatela. Si estoy bien así. Sácatela. 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 Sácatela ahora y vamos a terminar lo que tenía. Están pendientes desde acá. ¡Que me vais sacando la ropa ahora! César Parra. ¿Qué significa esto? Es que barre el rintintín. Voy a moverme con harto cuidado con vos, porque traicionero, chueco, no te avergüenzas de tenderle una rampa a tu propio padre. Sabes que lo único que me da vergüenza aquí es ser hijo de un cobarde. ¿Cómo dejaría que lo dice mentirosa? Guaca, 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 rintintín. ¿Qué es mentirosa, pon? Siempre ha sido mentirosa, pon? Siempre ha sido mentirosa, pon. Por eso me abrí, pon. Me separé de ella, pon. Si las mujeres así no valen la pena, pon. Bueno, ella se atrevió a reconocer su mentira. En cambio, tú no fuiste capaz de atreverte ni siquiera. Yo no fui capaz de atreverte. No me atreví. No quise, pon. Qué harto instinto, pon. Juan Carlos. ¿Qué? Piensa en la pobre Megan. ¿No te da pena? Ella necesita un papá. Ella está con depresión por todo esto y hasta se fue con el Freddy. Bueno, con el ruso. Salió harto vivaracha la princesita, viviendo donde los cotabora. Te parece chistoso, Mancio. Te parece chistoso, Juan Carlos. La iglesia terminó con un shock nervioso por tu culpa ayer. Ya. Te la voy a comprar al tiro. Siempre ha sido neutras técnicas, esa mujer, pon. Y eso le pasa... Eso que no sé qué. Eso le pasa por andar destapando ollas, pon. Eres último, Juan Carlos. Y ¿sabes qué? Ahora mismo voy a contarle a mi papá que tú me secuestraste. Pa, 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 para, para. ¿Para la baila, cabrido? ¿Querías hacerlo? Dale, pon. Quería destapar olla, ¿ah? Entonces quería enterarte por qué... ¿Por qué tu mami, la Kuki, me tuvo alejado todos estos años? Quería enterarte, ¿eh? Destapado ya nada más, destapa, pon. Estás tan bien como ella, pon. Y otra cosa, ¿ah? No se te olvide un detallito. Frente a la ley, yo soy tu taita, no el Jota, pon. Tú no eres mi papá. Eso es lo que yo, pon. Ya sé qué. Raja de aquí, ahueca, ahueca, ahueca. Y trata de no jorbarme la cachimba de nuevo. Ya partiste, pum. Esta fue la pinche Chihuahua, ¿cierto? Ella te hizo eso. Sí, ella fue. Y ella te llamó por teléfono pidiéndote la carrera, ¿cierto? Sí, mi amor. Pero cuando ella me llamó, yo no sabía quién era ella. Sí. Llegué al lugar donde me dijo. ¿Y? Y cuando se subió al auto me atacó. Ay, claro. Y vos no te defendiste. ¿Te has sopao? Ah, ¿no te sabía defender? Es que fue súper sorpresivo. Fue esa hija, mira. No sé, me da vergüenza decírtelo. Ah, déjame, déjame, déjame. Ella abusó de mí. ¿Abusó de ti? Sí. Ella abusó de mí, mi amor. No puede ser tan chamuyento. Mi amor, es verdad. Si la mujer que abusa contra el hombre subsiste, me tiene que matar justo a mí. Yo que no he hecho nada. Sabes que no... No sé si creerte. Mochulagui, te lo juro por la Virgen del Carmen. Ella abusó de mí. César Parra. Entonces, si esta cuestión es así, nos vamos a ir inmediatamente a hacer una denuncia del minero. ¿Esta niñita está bautizada? No, Zonita, si no ve que es satánica. ¿Quién la va a querer bautizar con esa pinta? No me diga eso. Si es muy niñita, más está bajo la influencia del coles flecha. Es que en la noche me transforma. Y Zonita sí que vaya confesándose el tiro nomás. Porque esta cabrita de día es mansita, como un poni recién nacido. Pero de noche la tienta el coles flecha y... ¡Cabrón! 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 ¡No me digan eso! ¡Que me puede faltar en el corazón, tonto! ¡Gracias, Zonita! ¡Cabrón! 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 Lo que usted está diciendo es que este señor aquí presente... ¡Este! ¡Fue abusado! ¡Sí! ¡Fue abusado! ¡Qué tanta cuestión! ¡Eso es lo que le estoy diciendo! ¡Sí! ¡Fue abusado! ¡Y fue abusado por... ¡Ya qué! ¡Esta mujer! ¡Tome! ¡Fue abusado por esta tremenda mujer! ¡A ver! ¿Usted está diciendo que esta mujer abusó de este caballero? ¡Eso! ¡Sí! ¡En un mirador, fíjese! ¿En un mirador? ¡Sí! ¡En un mirador! ¡Ya! ¿Y usted le cree, señorita? ¡Qué ofensiva! ¡Obvio que le creo! ¿Cómo no lo voy a creer? ¡Si este hombre de aquí es mi novio! ¡Yo me voy a casar con él! ¡Y esta mujer es una bestia! ¡Pero no se preocupen! ¡Porque yo le voy a sacar la pesta arriba del ring! ¡Ah! ¿O sea que usted además es boxeadora? ¡Sí! ¡Y voy a pelear con ella! ¡Ya qué! ¡A ver! ¡Eh! ¡Mírame, por favor! ¿Usted está seguro que lo que pasó no era su despedida de soltero? ¡No! ¡Pues mi caos! ¿Cómo me dice eso? ¡Es mi caos! ¡Es verdad! ¡Esa mujer abusó de mí! ¡Pues mírelo! ¡Pues mírelo! ¡Me meten unos chupones por todas partes! ¡Por todos lados! ¡Sería fuerza como de hombre! ¡Como de quincón! ¡Sí, de hombre! ¿Estás seguro que era... ¡Era mujer supongo? ¡Sí! ¡Completamente seguro mi caos! ¡A ver! ¿Y por qué te reís? ¿Ah? ¿Y por qué lo decís como riéndote? ¡Cabro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Señorita! ¡Señorita! Tranquila, tranquila ¡Cuidado! 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 ¡Tranquilo! ¡Vamos a continuar con el procedimiento como corresponde! ¡Señorita le voy a pedir por favor que se retire para yo poder conversar a solas con el caballero! ¡Pero! ¡Me tengo! ¡Si salga mejor ya! ¡Yo después voy para allá! ¡Tómese una agüita con azúcar! ¿Dónde vamos? ¿Don Freddy? ¡Don Freddy! ¡Buena! ¡Vamos a la casa del tío Betaca! ¡Es cerca allá abajo en Cerro Navi! ¡Es cerca la casa de mi mami! ¡Ah! ¡Perfecto! Oye... ¿Y si de verdad el César fuera nuestro papá? ¡Ahora vamos a echar! ¡Mira el Rocio! ¡El Rodri! ¡Escreta! ¡Bueno, ya me ramiro! ¡Para, para, para! ¡Me tengo que bajar! ¡Para! ¡Garrión! ¿Y vos? ¿Qué estás haciendo acá? Te liberé de las garras de Mario Williams ¿Pero cómo? ¿Qué hiciste? Muy simple. Lo amenacé con que podía arruinar su carrera de actor. ¿Es osito en un supermercado? ¿De qué carrera de actor me estás hablando? ¡Le quitas eso! ¡Ay, mi amor! Tranquilo, tranquilo. Mira, para compensar esa amenaza le ofrecí un curso de actuación y un pasaje a Barcelona para que pasara las penas de amor. ¡Y se fue feliz! O sea, Mario Williams ¿desaparece del mapa? Completamente. ¡Uy, excelente, Julieta! ¿Qué encrestas se metió en mi negocio minero? ¿Qué? 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 ¿Qué?